Albert Einstein una vez dijo que todos enfrentamos problemas, pero cuando el tuyo se vuelve tan notorio, otros abandonarán los suyos y debatirán el tuyo. Hay cosas que debes compartir y otras que no, sin importar cuán cercanas sean las personas. Albert Einstein resumió estas cosas en 5 puntos clave. Número 1. El secreto de tu éxito. Motivar e inspirar a otros con tu éxito está bien, pero compartir los secretos de tu éxito con todos no es aconsejable. En este mundo en que vivimos no conocemos la verdadera naturaleza de las personas. Aunque hay personas buenas, es mejor llevar una vida en la que no compartas con otros los detalles y las acciones que realizas en secreto para alcanzar el éxito. Si revelas tu secreto, otros podrían intentar hacer lo mismo y si fracasan, te culparán de no haberles dicho la verdad. Nunca reveles el secreto de tu éxito. Número 2. No compartas tus problemas. Compartir problemas aligera la carga, pero contárselos a otros puede empeorarlos. De hecho, el 90% de las personas se alegran de escuchar sobre problemas, mientras que solo el 10% restante realmente se preocupa. Piénsalo dos veces antes de compartir tus problemas. Exponerte a chismes y cotilleos es un riesgo. Muchas personas no se preocupan realmente por tus problemas e incluso pueden alegrarse de que los tengas. Resuelve tus problemas sin exponerte, a menos que necesites consejo profesional. Número 3. No compartas tus sueños. Mantén tus metas y sueños para ti mismo, ya que compartirlos puede afectar tu perspectiva y tu propósito. No todos tienen el mismo punto de vista y algunos pueden menospreciar tus sueños. Mientras tú ves la luz, otros pueden ver oscuridad. Trabaja constantemente para hacer realidad tus sueños sin dejarte influenciar por opiniones negativas. Número 4. No compartas tus ingresos. Mantén tus ingresos en privado. Compartir detalles sobre tus finanzas personales atraerá odio innecesario. Tus ingresos y tus finanzas son asuntos personales. Si necesitas consejo financiero, acude a profesionales, no a tus amigos. Y número 5. No compartas problemas familiares. Los problemas familiares deben mantenerse en privado. Cada familia tiene sus propias dificultades. No involucres a terceros. Cómo manejas los problemas familiares fuera del círculo familiar es importante. Recuerda que, a pesar de los problemas, siguen siendo tu familia. En resumen, hay muchas cosas que deben mantenerse en privado, pero estas cinco son especialmente importantes. Y al hacerlo, las demás cosas se acomodarán adecuadamente. ¡Suscríbete al canal!